Aleluya Señor, tú eres la persona más importante De este lugar Que hermoso, mira que suena lindo Tú eres la persona más importante De este lugar Si usted cree que eres rey, levante su mano a ver Rey de reyes Todos los que creen que eres rey de reyes Señor de señores Es aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Es aquel Que mi vida cambió Eso pueden decirlo solamente los que han sido cambiados por el Señor Eso pueden declararlo aquellos que han tenido un cambio de verdad en sus vidas Todos juntos Señor, tú eres Señor, tú eres Tú eres la persona más importante de este lugar Señor, tú eres la persona más importante de este lugar Señor, tú eres la persona más importante de este lugar Señor, tú eres la persona más importante de este lugar Es aquel que vivirá Señor, tú eres una vez más, iglesia Señor, tú eres la persona más importante de este lugar Por eso te alabamos, Señor, tú eres la persona más importante de este lugar Levante su voz, diga Rey de Reyes Rey de Reyes, Señor de señores Es aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de señores Es aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Rey de Reyes, Señor de señores Es aquel que mi vida cambió 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 Démosle la gloria a nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios